¿Por qué este 10 de mayo no solo festejamos a nuestras madres, sino también celebramos a mujeres emprendedoras, trabajadoras y responsables, que en la mayoría de los casos son los pilares de nuestras familias? Tal es el caso de Sandra Valenzuela, madre de familia quien desde hace dos meses trabaja como despachadora en la gasolinera pesqueira y celebró este 10 de mayo de una manera distinta. ¿Tiene hijos? Sí, tengo tres. ¿Cuántos años? Tengo una de 17, de 13 y de 3 años. ¿Qué se siente? Me gustaría estar con mi familia, pero pues hay que trabajar. ¿Qué es lo que les gusta aquí trabajar? Pues el trato con la gente, la atención al público más que nada. Es que hay que echarle un poquito más de ganas nada más. Nuestros hijos nos van a esperar en nuestra casa. Se puede festejar en otro momento. Para elimparcial.com, Ali Espinosa. A ti que peleaste con uñas y dientes.